Shin Evangelion, Gekijouban, es la última película de Neocrisis Evangelion, así que, ¿Neocrisis Evangelion? No estoy muy seguro ya, ya me perdí, no era Neocrisis, era Neon Genesis Evangelion. Tuvo su última película después de tanto tiempo, a principios, no, en este año, no sé en qué momento fue, ya se me olvidó, imaginate, ¿tan mal estamos? En fin, One Last Kiss es el opening de esta película, lo que fue, la interpretante fue Hikaru Utada. Hikaru Utada, sí, lo dije bien. Y la verdad es que esta canción subió los números muy rápido, así que quisiera saber por qué, debe ser más por la nostalgia, o porque nadie entendió y capaz que querían entender este opening al menos, así que, ¿vamos a verlo? Yo no entiendo nada, pero vamos a ver qué tal. Hikaru, bien. Me gusta la voz. ese pelo corto me hace acordar a alguien no 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 tengo ganas de ir al parque de la costa no van a encerrar no sé por qué quería ver lo que estaba leyendo y ahora quiero ir a los jueguitos, por dios y ahora quiero ir a la playa bueno, ahí no, porque no sé qué es vieron que los japoneses tienen una pronunciación rara en inglés bueno, no le pasa a ella no le está pasando es como que tiene una buena pronunciación mejor que mi pronunciación la mía es mala no le pasa debe ser el iphone 11 no 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 siu sea si me queda en la cabeza la 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 es no el cambio de plano me encanta, te juro, me encanta el cambio de plano no sé cuántos escenarios tuvo, en realidad ya no los cuento pero que pasa de un escenario al otro, me encanta, te juro, me encanta o sea, un parque de diversiones, la casa, un pasillo, la playa caminando por la calle, no, 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 está muy bueno, me gusta me gusta un estanque, los lagos de Palermo, mirá y Podría mentirte y decirte que no me gustó, pero la verdad es que canta muy bonito, su pronunciación es muy acertada, vamos a decirlo así Y además el video, como ya lo dije, está muy bien hecho, o sea, me gustó muchísimo esos cambios de plano Te juro que es, no sé, algo que es genial, imagínate Capaz que le llevó como 10 años de grabación todo eso, pero, o por ahí está todo cerca, puede ser Pero, qué bonito, encima los... Genial Me encanta, así que nada más, la verdad, nos van a volver a encerrar acá en Buenos Aires, en Argentina Así que capaz que me vea, no solo Evangelion, sino más series todavía, que nadie entiende Así que nada más, Senso Kuseishi, yo cerro, carano, que iré Tuve que tomar aire y decirlo ¡Qué flashero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!